Hola amigos, el día de hoy voy a poner a 50 desconocidos a que consigan pareja, vamos a ver que sucede, comencemos En la ronda 1 van a tener que decidir únicamente por el físico si les atrae o si no y ahí después van a tener una cita de 3 minutos, comencemos En la ronda 1 van a tener que decidir únicamente por el físico si les atrae o si no y ahí después van a tener una cita de 3 minutos, comencemos ¡Ey! Están exigentes, o sea hasta el momento ninguno, no sé qué hijueputas quieren ¡Fuck! ¡Por fin! ¡Ikeíde! ¡Ey! Casi que no, me asusté ¿Por qué le dijiste que sí? Me pareció una chica atractiva y desde que subimos estaban como las miraditas, entonces por eso ¿Crees que pueda fluir algo más? Tendré que conocerla, pero de momento yo creo que sí ¿Por qué le dijiste que sí? En primer lugar me llamó la atención su estilo y físicamente también se me hace atractivo ¿Y crees que pueda fluir algo más? Tal vez ¡Guay! ¡Ojito! ¡Increíble! ¿Por qué le dijiste que sí? Me gustó por sus ojos, tiene ojos lindos y es alto ¿Crees que pueda fluir algo más? Sí, ahorita pues que nos conozcamos más, esperar a ver que fluye ¿Por qué le dijiste que sí? Bueno, ya la había visto hace rato y se me hizo bastante atractiva Siento que hubo como un feeling ahí en las miradas y de una vez fue más ¿Crees que pueda fluir algo más? Sí, obvio, siempre Creo que este es el primero que se han demorado harto O sea, están en serio exigentes ¿Por qué le dijiste que sí? La verdad me pareció bonita la cara de ella y pues tiene un buen estilo ¿Crees que pueda fluir algo más? Habría que hablar más, pero hasta el momento me pareció muy bonito, yo creo que sí ¿Por qué le dijiste que sí? Me pareció guapo y tiene un estilo chévere ¿Crees que pueda surgir algo más? No lo sé, tal vez sí, tal vez no Bueno, bueno, ahora les toca ser más humildes Porque solo han salido ¿Cuántas parejas? ¿Tres? Sí, toca que empiecen a tener su momento humilde, por favor Increíble Ey, o sea que eso fue por humildad o por... No, igual los veo chimbas Fue por humildad o... El destino El destino, increíble ¿Por qué le dijiste que sí? Ya el destino, ya nos tocaba, ya nada más que usaba como tres veces ¿Crees que pueda fluir algo más? De pronto, uno nunca sabe ¿Por qué le dijiste que sí? No, pues por conocerlo ¿Crees que pueda fluir algo más? No ¿Por qué le dijiste que sí? Porque desde que llegué, pues, medio nos miramos y me parece que tiene buena outfit, buena pinta ¿Crees que podría fluir algo más? No sé, esperar ¿Por qué le dijiste que sí? Me pareció una niña muy bonita, tiene un caballo muy bonito ¿Crees que pueda fluir algo más? Toca a ver No, pero es que están todos exigentes a lo bien, yo no lo puedo creer Ey, no, ¿saben qué? Le voy a dar la oportunidad a alguien de que elija a su pareja Pero si esa persona no quiere, baila, va a quedar muy mal Entonces, no sé, ¿alguno de los hombres quiere exactamente con alguien? ¿Con quién quieres, Ray? Ven para acá Con... ¿Tú quieres? Sí ¿Por qué le dijiste que sí? Me parece lindo y pues tiene buen estilo, se viste a chero ¿Crees que puedo fluir algo más? Sí, puede ser, tiene una energía, pues, siento que puede ser ¿Por qué le dijiste que sí? Porque me pareció muy linda, de hecho ya creo que nos habíamos disto en algún momento ¿Crees que puedo fluir algo más? Probablemente sí, no sabemos ¿Por qué le dijiste que sí? Porque tiene los ojos lindos ¿Crees que puedo fluir algo más? Sí, tal vez ¿Por qué le dijiste que sí? Está guapa, está chévere para una amistad ¿Crees que puedo fluir algo más? Bueno, siento que debería ser esto como un hombre escogió Yo quiero que una mujer también escoja a alguien Si quieren, si no, no Ven para acá No, pero la idea era que tuvieras a alguien fichado ya Al de gorrita, ¿tú quieres bro o no? ¿Pero de verdad o por obligación? Re obligado, re obligado Ok, o sea, tú ya le habías dicho que sí No, yo le he dicho que no, pero me arrepentí ¿Por qué le dijiste que sí? Porque me pareció muy lindo y tiene una actitud muy chévere la verdad ¿Crees que puedo fluir algo más? Sí, puede ser ¿Por qué le dijiste que sí? Porque me pareció guapa y se diste lindo ¿Crees que puedo fluir algo más? Sí, ¿por qué no? Estas fueron las parejas seleccionadas La verdad, están bien bonitos Les tengo fe Bueno, en esta segunda ronda Las parejas que quedaron van a tener tres minutos para conocerse Y pues profundizar y todo eso Mirar si se caen bien o no Comencemos ¿Quién quiere pasar de primeras? Me gusta iniciativa Vamos a comenzar con ellos dos Ella tomó iniciativa Comenzamos bien Entonces nada, vamos a ver qué pasa Tienen tres minutos desde ya Bueno, ¿cómo te llamas? Valentina, ¿y tú? Alejandro, ¿a qué te dedicas? Yo estudio medicina, ¿y tú? Medicina, rebanía ¿Qué te dirás? No, yo soy diseñador de 3D en arquitectura O sea, yo trabajo melitico y también hago música ¿Qué música haces? Reggaetón O sea, ¿ya te has presentado? Sí, varias veces Hace unas semanitas Estuve por ahí presentándome ¿Y qué? ¿Sabes Valentina y medicina? No, con orrea Eh, Andrés, ¿no se puede cancelar? ¿Qué pasó, bro? ¿Qué te está sucediendo? ¿Qué Valentina? ¿Cómo así? ¿Y medicina? Hay Valentinas buenas, igual Bueno, ella tiene cara de... ¿De qué? Del amor de... No, es como de... Más o menos Como de que me va a dejar en el psicólogo Pero no sé Cuéntame, pregúntame algo ¿Haces deporte? Sí ¿Qué haces? Juego fútbol y ya, nada más Pero ahí Juego suave, más o menos ¿Y qué pregúntame? No sé No sé qué preguntarte ¿Los noto penudos? Sí Sí, 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 un poco penudo La verdad Es que hay que iniciar, sí Y es que dolor real ¿Y pues, por dónde vives? Por Suba Por Suba ¿Y tú? Ay, también Ay, no sé Estamos cerquita Cerquita Ay, ¿pa qué? Un heladito Ay, ey Ah, mira, te trae un regalito ¿Cómo así? Está cayendo Mamá, aquí tenemos en la... Ay, bro Papá No Te borraste Ay, ¿pa qué? Con mucho amor Gracias, gracias Obvio, es que así toca ganársela Ya que me vean los suegos Pues, tus papás Y ya que me acepten en la casita Saben que yo soy bien, juicioso ¿Me veo juicioso? No, ¿me veo juicioso? Sí, pero déjela hablar un poquito Porque... No, si le digo que me pregunte Y no me dice nada Pregúntame tú a mí ¿Qué te pregunto? ¿Qué quieres saber? No sé ¿Haces deporte? Sí, sí, hago deporte ¿Qué haces? Fútbol ¿Fútbol también? Sí ¿Y qué posición me haces? Soy lateral ¿Tú? Ah, no, también También No, tenemos mucho trabajo en común Increíble Increíble No, se me va a hacer match perfecto A lo bien ¿Tú a qué nos voten? Besos si son tan match No, eso no No, yo soy más reservadito Yo soy más reservadito Por esa vuelta Porque, no sé Tiene que ganárselo Tiene que ganárselo Pero ya después Cuando salgamos Bueno, ¿y cómo te ves en un futuro? ¿En un futuro? Pues me veo re famoso y millonario ¿Quieres estar conmigo? ¿En un futuro? Ah, qué dolor real Cancélalo, cancelalo Esta mierda se me está haciendo eterna ¿Cuánto falta? A mí también A mí también Eso es a mí incómodo Increíble ¿Qué opinas del regalo que te trajo? Pues lo que importa es el detalle ¿Por qué dijiste que no querías estar con él? Siento que no conecté ¿Y te hice cuenta en esta cita o en la anterior? En la anterior O sea, desde siempre Sí, desde cero ¿Por qué le trajiste un regalo? No sé, se me ocurrió La idea de un momentico Algo original Igual a las mujeres les usan los detalles ¿No? Un detallito ahí un bonito ¿Qué se siente que te rechazaron? No lo sé Igual ya me lo esperaba también No sé De pronto El destino no quería ¿Te arrepientes del regalo? No, uno no se puede arrepentir de esas cosas Uno lo hace con amor Hey, nada de nervios No es como que 50 personas los estén viendo ¿Quién quiere continuar? ¿Quién quiere ser la próxima pareja? Bueno, obliguemos a alguien Ustedes dos, baila Bro, tú estabas emocionado Ah, él la eligió a ella, ¿no? Bueno, tienen 3 minutos Desde ya Mucho gusto Sofía Juan ¿Cuántos años tienes? Tengo 20 años ¿Y tú? 19 Ok, ¿cuándo cumples? Cumplo muy poco, 20 El 14 de noviembre Ok ¿Y tú? Yo cumplí hace como un mes más o menos No, menos Cumplí el 28 de agosto Atraso ¿Con quién vives? Con mi mami Y tengo un perrito ¿Y tú? Vivía solo Ahorita pues me quedé sin trabajo Entonces volví a la casa de mi papá Ok ¿En qué trabajabas? Me dedico más que todo al tema de restaurantes Soy bartender He sido capitán de servicio También soy tatuador ¿Tatúas? Sí, genial ¿Y tú? Estudio y trabajo Trabajo en redes Tengo una tienda de ropa Hago uñas Hago pestañas Y estudio en mercado policial Ok ¿Me has cortado eso? Sí Está bonita Gracias ¿Y por qué la elegiste? Cuéntanos por qué ¿Ya se conocían o...? No se habíamos visto ¿En dónde? En un videito por ahí Ok Aprovecharon la situación Pues me parece muy linda Ok Bueno, pero no me mires a mí Mira Me pone nervioso Y ya me gusta mucho tu blog El tuyo también me gusta Lindo Contrasta Chimba Nos vemos bien Lindos Sí ¿Qué música te gusta? Escucho de todo Soy como una recuelita O sea, yo te pongo Full Metallica Pero aparte Aunque bueno Bueno, eso casi no me gusta tanto Pero lo puedo escuchar O sea, no es como que no Pero sí Ok ¿Y a ti? No, yo sí de todo ¿De todo? Escucho bolero Rock, reggaeton Exacto ¿Y qué te gusta bailar? ¿Te gusta bailar? Me gusta bailar No voy a bailar Me gusta bailar Yo te bailo ¿Te gusta que ha visto los videos? Yo bailo de todo, literal Ok ¿Y qué más? O sea, ¿qué te gusta bailar? Me gusta mucho la bachata A ver No tanto No No tanto como la bachata tan comercial Sino más dominicana Ok Más clasiquita Ok, ok También el dancehall Me parche el dancehall El afro Igual, me encanta Me encanta el afro El afro es increíble El afro es chingita Para bailar Ahí A ver, ¿a dónde va a hacer fiesta? ¿Te gustaba la fiesta? Hace mucho no salgo ¿Hace cuánto? Como unos cuatro meses No salgo ¿Cuatro meses? Sí Porque es que estoy enfocado en Ok En mis proyectos En mis proyectos ¿Y qué están buscando? Ambos que andan buscando Pues si se da una conexión Chévere ¿Conexión en qué sentido? Pues para poder salir Ay, pues Conocerlo Yo no me cierro nada Lo que surja Lo que surja Exacto ¿Y tú? ¿Sí? ¿Igual? Sí Lo que surja No busco como una relación En sí de una Porque No, sí Hay que conocernos primero No me gusta perder el tiempo tampoco Exacto No, principal Fundamental Listo ¿Qué opinas de que usted es empleado? Siento que yo estoy buscando algo Que ejemplo la persona Haga lo mismo que yo Como vale aparentemente Trabajando Pero pues igual No me incomoda Siento que podría conseguir un trabajo luego ¿Dónde se lo han visto antes? En un video de Andrés justamente ¿Le ves proyección como tatuador? La verdad sí Es que tiene como un estilo que hace que Pues probablemente sea tatuador Entonces sí ¿Por qué no sales hace tanto tiempo? Porque es que principalmente Tuve un tiempo bastante larguito En el que salía mucho Entonces como que me aburrí de eso Y pues estoy enfocado en hacer mis cosas En ya tener libertad financiera y todo ¿Crees que el hecho de estar desempleado afecte que algo pueda pasar con ella? Yo creo que no Porque es que de alguna u otra forma Yo siempre estoy haciendo algo O sea ya sea tatuando o cositas por ahí Pero consigo trabajo fácil ¿Qué tipo de conexión están buscando? De verdad no me cierro Si surge una relación Chimba Si no pues lo que sé ¿Quién quiere seguir o me toca elegirlo? Yo Eso Iniciativa Carácter Criterio Bro increíble Aunque ven pasa algo Yo creo que cometí un error No sé si podamos hacer un cambio Porque hay otra chica que me encanta Y no podría ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué cagada con la chicalada? A mí también me gustó otro Esperen Esperen Hablo con producción No pues yo aquí Quiero que la gente sea feliz Y si él no es feliz Contigo Pero ¿Quién? Pero ella tiene que querer también Si no quiere vas a quedar como un idiota Pues preguntémosle Pregúntale Pregúntale Esto se me hace replaneado Pero se los juro que no es planeado Yo no lo planeé Rey Pues no sé a quién Abrí ¿Quieres? ¿Sí? Ahorita yo te dejo que elijas a otro Uy, qué incómodo, bro No los había visto bien Y se ven chimba ¿Qué sucedió, bro? Necesito más contexto Quería la cita con ella Pero nunca me tocó con ella Entonces la única forma Para poder hablar con ella Sentí que era darle match A otra persona Ey, este hijo de puta Es un genio Hombres Ey, esto estuvo loco La verdad No lo tenía planeado Pero bueno Tres minutos desde Ya Tiene que hacerlos valer Olito John Bridget ¿Qué edad tienes? 23 ¿Tú? 24 Ok, ¿a qué te dedicas? Soy modelo ¿Y tú? Soy actor, modelo Y tengo una empresa ¿De qué empresa? Vendo gafas Las importo ¿Qué hobbies tienes? Soy bartender medio tiempo también En un bar en Cedritos Uy, no sé, Marica, qué pena Me pone nervioso ¿Ambos quieren hijos? Yo sí quiero hijos Yo no quiero hijos Pero ven, ¿por qué no quieres hijos? ¿Cuál es la razón? Creo que en este momento Nadie está preparado realmente Para tener un hijo El mundo en el que vivimos Es una mierda Y pues no sé Siento que la mayoría de personas Tienen traumas Tienen un montón de cosas Ocasionadas por Cómo nos criarnos y todo Siento que lo han hecho De la mejor manera posible Pero para mí nunca es suficiente O sea, siento que Va a ser una mierda Y no quiero cagarla con nadie Entonces me quiero operar Ok Ok, respetable Ok, no, mira que yo sí quiero tener dos Un hombre y una mujer El hijo de puta ¿Se adapta? Sí, mira que sí me ha gustado Dale la oportunidad a un niño Que no la tiene Sí, total Me parece chévere Pero depende mucho De la pareja con la que tenga Pues en esa época, ¿sabes? Igual yo siento que hay algo Que hay que construir Y es como una estabilidad económica Y tener como ya algo sólido No empezar desde cero Es porque es más difícil Obvio Pero ven ¿Y cómo vas con el modelaje? Cuéntame Pues bien O sea, hago demasiadas cosas Tipo, también estoy haciendo Un curso de tatuaje Fui escolta ¿Cómo? ¿Escolta? Sí Eh, interesante Me encantan las armas Las motos ¿Las motos te gustan? En el trabajo manejaba una Bestron 650 Uy, esa es una maravilla esa moto No te creo, en serio Sí, me encantan De verdad, es mi pasión Ok Ven, una pregunta ¿Tú crees que esto va a salir de acá? Pues yo sí quiero seguir conociéndote Why not Ok Y otra pregunta ¿De 1 a 10 ¿Qué tan interesada eres con los hombres? Interesada en qué sentido En... ¿Cómo el dinero? ¿Sabes? Pues... ¿De 1 a 10, corazón? Es video muy pendeja Eh... No, 1 Ok Ya, ey Se acabó el tiempo Ey, esto estuvo loco Estuvo un poquito crazy ¿Cómo se sintió que te escogieran? De repente Muy avergonzada, la verdad Me daba penita por la chica Y eso, pero pues... Why not El chico estaba lindo Y pues, bueno, solo se siente bien ¿Crees que puede fluir algo más? Sí Pues no me gustó el hecho de que Le hiciese eso a la chica Se sintió feo Pero eso está lindo Y podría pasar ¿Qué opinas de que quiera tener dos hijos? Cada quien decide sobre su vida Me parece que si está en su deseo En su ser padre Pues no sé quién O sea, igualmente de momento Es conocerlo Ser un amigo De pronto puede pasar algo más Pero de momento No vamos tan rápido ¿Por qué cambiaste de pareja? Bueno, primero que todo Quiero pedirle disculpas a Laura Porque yo sé que es feo Que aún no le hagan eso Pero... Pues quería conocer a Bri ¿Sabes? Como que sentí que era la oportunidad Perfecta para hacerlo O sea, no fue porque no la quisieras a ella Sino porque ya habías visto a la otra Exacto Sí ¿Crees que sea un problema El hecho de que ella no quiera tener hijos Y tú, sí? No Creo que igual Sabes, estamos conociéndonos Vamos a empezar como con una amistad Y a hablar un par veces Pero siento que es algo que Tal vez podamos hablar más adelante ¿Dónde está la chica? ¿Tú a quién? ¿Dale? 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 Ya ¿Cómo estás? Mucho gusto ¿Cómo te llamas? Laura ¿Y tú? Laura, mucho gusto Juan ¿A qué te dedicas tú? Estudio y trabajo Estudio y trabajo ¿Te esperabas la respuesta de...? Pues la verdad Es lo que me interesa Me alegra tenerte acá Sí Qué bueno, mucho gusto Qué bueno, qué bueno Vamos a ir a Yo te quiero conocer Nos conocemos ¿Cuántos años tienes tú? Tengo 19 ¿Y a qué te dedicas? ¿Qué te gusta hacer? Trabajo y estudio ¿Pero qué? ¿En qué trabajas y en qué estudio? Estudio publicidad y mercadeo Y trabajo en una tienda de maquillaje Ok ¿Qué tal la tienda de maquillaje? Linda, bonita ¿Cuánto llevas ahí? Poquito Yo trabajo con una agencia Trabajo más que todo Como en la industria musical ¿Y tú cuántos años tienes? Yo tengo 20 años ¿Cuándo cumples años tú? El próximo año, en febrero ¿Qué quieres hacerte cumpleaños? Ay, nada Dormir mucho ¿No te gusta hacer nada de cumpleaños? No, casi no me gusta ¿A ti te gusta salir? Como ir a fiestas y eso Sí Pues digamos que hace mucho tiempo No suelo salir mucho a fiestas ¿Hace cuánto? Así como que como un mescito largo Pues para mí es mucho tiempo Ah, ok Estaba como trabajando en mí en ese tiempo ¿En un mes? Y ya, sí me gusta, sí Sí, vengo trabajando en mí Hace un mescito que más o menos me independice y ya Ok, interesante Les veo futuro ¿Qué te sintió que te hayan cambiado? Pues la verdad, medio igual Porque él tampoco me gustaba ni nada O sea, el DJ nos rechazamos muchas veces Y los dos dijimos como bueno, aquí Pero yo no lo quería él desde un principio ¿Te gusta la persona con la que tuviste la tienda? Es más simpático y es más noble que el otro El otro era súper antipático ¿Crees que pueda pasar algo más? No sé No, no sé ¿Por qué no sales a forrear así tanto? No sé, gordo Estoy como en otro proceso ¿Te gustó que te hayan seleccionado? No, pues yo fui el que me ofrecí Es que medio como O sea, con la chica Porque también la habían rechazado Pero me gustó, me gustó Yo quería hablar con ella La quería conocer Y yo en plan de conocerla Yo vengo a conocer Y ya no importa si no sé Yo, hey, ustedes son re chimba Pero parecen como hermanos, ¿no? Hola Hola ¿Cómo estás? Me gustó ¿Cómo te llamas? Valentina ¿Y tú cómo te llamas? Uy, bueno Bueno, se me jodó Yo le repongo el tiempo Pero quiero decir que a lo bien Yo creo que un 80% de mis seguidoras Se llaman Valentina No sé por qué No sé qué está sucediendo Pero bueno, continúen Yo soy una buena Valentina Exactamente eso dicen todas las Valentinas Bueno, sí, quizás Pero bueno No, no, no ¿Y a lo mejor conocer? Sí, sí, sí Te creo De esta vez tengo fe de que una Valentina es buena Así que pues, vamos a ver qué ¿Y cómo te llamas tú? Ronald ¿Cuántos años tienes? 24 ¿Y tú cuántos años tienes? 19 Bueno, nos llamamos mucho Estamos bien O sea, la de su número Sí, es como la personalidad, siento yo ¿Y a qué te dedicas? Yo estudio y trabajo Estudio de actividad física Algo que me gusta mucho Porque voy al gimnasio ya hace mucho tiempo Y también trabajo como en una agencia de fiestas Y todo eso También los fines de semana, festivos ¿Y qué fiestas manejas? ¿O sea más o menos? Más que todo rumba Como para gente de cualquier edad normal Ok ¿Y tú? Yo soy psicóloga Trabajo en una entidad pública Soy modelo Y me dedico como también ahorita a los reinados Ah, chimba Terapia gratis Es que me pone nervioso Era un chiste, era un chiste Reámonos No, pues no las personas Pero tú sí Es que eres muy linda ¿Y qué música te gusta? Escucho de todo menos Vallenato ¿Y tú? A mí sí me gusta ¿Sí te gusta? No, a mí sí me gusta el Vallenato Me encanta Es lo que más escucho Bueno, yo soy como crossover Realmente me gusta todo Pero principalmente me gusta la música La norteña, el Vallenato Ese tipo Ah, sí, yo también ¿Y sales mucho de fiesta? No, literal Como cada semestre ¿Y entonces cómo haces para manejar las cosas de...? Porque es que Tanto trabajar en eso Como que me fastidia también Entonces tampoco me dan ganas De celebrar la fiesta cada rato Literal Si algo es para celebrar algo Y ya Algo tranquilo ¿Y tú, tú sales mucho de fiesta? No, a mí sí no ¿Eres celosa? De 1 al 10 No, mira que Mira, no O sea, yo no soy celosa Pero Si me dan un solo motivo Si me vuelvo como canzoncita Pero en general no O sea, yo siento que los celos No existen desde que No hayan motivos ¿Y tú eres celoso? Uy, bastante ¿Sí? Sí Pero no es por un tema de Autoestima Sino como más por Por demostrar cariño No sé De pronto es una red vlog Pero es que no sé Es chimba O sea, si a mí me gusta una persona Yo voy a ser celosa siempre La verdad Ok ¿Hace cuánto no tienes una relación? Desde noviembre del año pasado Ok Yo hace unos mesesitos ¿Meses cuántos? Meses 6 Listo ¿Qué opinas de que él sea celoso? No, pues siento que se puede manejar Porque lo que dije hace un momento Si no hay motivos Pues creo que no hay la necesidad de ser ¿Por qué no te gusta la fiesta? Eh, mira que no O sea, no le veo como El gusto de trasnocharme Tomar y eso Me gusta más que todo Como el salir con mi familia Compartir con mi familia Entonces como de fiesta No es que me agrave Pero tampoco es como que diga Ay no, rotundo no la fiesta No ¿Y cómo te sentiste en esta segunda cita? Bien, la conversación fluyó Entonces, bien Espero pues seguirlo conociendo A ver cómo van fluyendo las cosas ¿Qué opinas de que ella no sea celosa? Realmente no pasa nada O sea, si es celosa Me hubiese gustado un poquito más Porque no sé Siento que me muestra un poquito más De interés en la relación Pero igual no tiene nada de malo Estaría bien ¿Qué opinas de que ustedes No tengan relaciones hace tanto tiempo? La verdad, súper bien Me parece un buen punto de vista Como me habla más de la persona Sabe que me demuestra Que puede estar más tiempo sola Puede conocerse a sí misma Y no es necesario que esté con otras personas Cada tanto tiempo ¿Cómo estás? ¿Hace cuánto no tiene pareja? Como para cuidarlos Desde marzo de este año ¿Y tú? Hace como dos años más o menos ¿Dos años? ¿Por qué así? Es que yo solo tenía una novia Y fui al colegio Y duramos harto tiempo Pero fue como muy maduro Y después de eso me traté Como de estudiar Y enfocarme más en mí Y no he tenido como más tiempo Para chicas Solo tenía una novia ¿Cuántos años tienes? ¿Cuántos te sirven? Te ves muy chiquita ¿Cuántos crees que tengo? Como 17 Tengo 21 ¿21? ¿Usted cuántos años tiene? Ay, soy chiquita Tengo 19 Pero es que te ves más pequeño O sea, te ves chiquito Yo dije No, no, no ¿Cómo te llamas? No me dijiste ¿Cómo te llamabas? Esteban Ah, buen nombre ¿Y se sienten en una etapa Para tener una relación? Yo sí Yo siento que yo ya sané Muchas cosas Entonces, sí ¿Usted también? ¿También o estás igual de obligado Que al principio? No Es que lo que pasa Ah, es que tú lo escogiste a él Claro Porque me rechazó No, 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 no Lo que pasa fue esto Yo la vi Y yo le acerqué sí Y me dijo que no Y yo Y después yo le decía que no Y cuando yo dije que sí Él dijo no Sí, no, te de mucho ego En este 50 extraños buscan pareja ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces? Ahorita actualmente estoy estudiando Yo estudio criminalística Estoy acabando Aparte estudio inglés Pero la criminalística la puse un poco Y en las noches trabajo no Pues estoy con mi américa Muy súper bien ¿Y tú? Yo estudio ingeniería industrial Uy, bueno De vez en cuando trabajo en la empresa de mis papás Y ya también Una chica dijo que hacía uñas Yo también soy vanicorista Ajá Sí, están viendo a tus uñas Gracias ¿Tú dónde eres? En Madelena ¿Dónde eres tú? Patio Bonito Uy Ajá, pero allá es parchado Uy Tranquilo ¿Por qué siempre piensan eso? No, es un barrio feo No Ey Pues Madelena es Ciudad Bolívar creo, ¿no? ¿Le dijo feo a Patio Bonito? Sí, ¿cómo así? No, pero es que, o sea, Patio Bonito tiene unos barrios que dicen O sea, unas localidades que dicen No, pero Madelena es Ciudad Bolívar también Pero es más parchado ¿Y tienes hobbies? ¿Te gusta hacer algo? A mí me gusta mucho ver películas ¿Qué harían en la primera cita ustedes dos? Yo soy muy de salir a comer para conocernos más ¿Y qué piensas de culiar en la primera cita? No, re mal ¿Sí, mal? Y el man, sí, mal, mal No, no, no No, 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 muy mal Ey, ya, ¿todo bien? Cuéntanos la historia ¿Tú lo escogiste? Sí, yo lo escogí a él Pero fue porque, o sea, al inicio él me había escogido a mí Entonces yo lo rechacé como por pena Y ya después yo dije, no, ese es Y lo escogí O sea, ¿pero solo porque te sentiste mal o de verdad te interesaba? No, me parecía muy lindo Desde que llegué me parecía muy lindo, la verdad Entonces dije Pero pensé que me iba a decir que no Entonces los nervios ganaron ¿Qué opinas de que él solo ha tenido una novia? Uy, es raro Es muy raro Yo siento que no es verdad Y además con 21 años, solo una novia es rara ¿Entonces que si fuera verdad le puede faltar experiencia? Un poquito Porque siento que las primeras relaciones son muy inmaduras Entonces como que ya la segunda es como más crisis Y toca enseñar muchas cosas Entonces, como, eso es raro ¿Te rechazaron en la primera ronda? Sí, no, lo que pasa fue que cuando la vi Yo me quedé viéndola Y yo me quedé así cuando me hice enojo de una vez Yo como ¿Cómo así que solo has tenido una novia? Eh, no, sí Fue algo complicado Pero pues después de eso Sí he tenido como que hablo con chicas Pero nada serio ¿Sientes que eso puede hacer que te falte experiencia? No, porque siento que depende del interés que uno tenga Y lo que uno esté buscando ¿Crees que pueda fluir algo más? Sí, sí me interesaría ¿Y crees que ya esté dispuesto? Pues no lo sé Siento que nos faltó como hablar un poquito más abajo Fue muy rápido todo Pero pues no me traicionó por lo menos Ey, tenemos esta pareja Se ven chingas, pa' qué Van a tener tres minutos desde ya Mucho gusto, muñeca ¿Cómo se llama? María Fernanda Mucho gusto ¿Cómo estás? Bien ¿Y tú cómo estás? Bien, nervioso ¿Mucho? Nada menos No, yo al principio, pero ya no tanto ¿Qué edad tiene? 21 Ya 25 ¿Qué te dedicas? Pues en este momento no hago nada Porque yo estaba viviendo en otro país Y entonces llegué hace dos meses ¿En qué país? En Australia ¿Estudiabas allá o algo así? Sí, estudiaba y trabajaba ¿Qué estudiaba? Inglés Súper bien Y pues el trabajo en diferentes cosas Porque pues uno hace de todo allá Y ya, buscando qué voy a hacer acá O si volverme a ir O mirando a ver qué hacer ¿Me voy a ir buscando novios? Eh, no Ah, bueno ¿Y tú a qué te dedicas? Yo tengo una barbería Soy barbero Estudio contraria pública Y ya por el momento de esto Tengo una tienda de ropa también virtual ¿Y por qué no te dedicas a lo que estudiaste? Porque todavía no he terminado Ah Todavía estoy estudiando ¿Por qué decidieron salir aquí en este video? La verdad A ver, parece que por nuevas experiencias Es algo diferente ¿Tú? Sí, también Ah, bueno No sé, ¿hace cuánto no tienes una relación importante eso? Desde febrero Desde febrero No tengo relación Yo hace ya un tiempito ¿Cuánto? No recuerdo Ah, bueno ¿Estás en relación? No, no, no ¿Y para la primera cita, Rey? ¿Dónde la llevarías? Yo creo que a comer Pero un lugar así como chimba No tan monótono Pues es que ir a primera cita a comer es pues bien Para conocerse un poquito más ¿Y porque para ir a bailar o cine o...? No, no ¿Qué te gusta comer? ¿Cuál es tu comida ahorita? Pues de todo un poquito Me gusta mucho la pizza, el sushi Ah, bueno, súper bien ¿Tienes mascotas? Sí, tengo tres gatos ¿Tienes? ¿Y tengo una? Una gatica ¿Por dónde vives? Yo no vivo acá en Bogotá ¿Por dónde? Vivo afuera de Bogotá Vivo en Facatativa Qué chimba ¿Y allá con quién vives? Con mi papá, mi mamá y mi hermano ¿Tú con quién vives? Yo con mis padres acá en Cedritos ¿Qué opinas de los tatuajes de él? No, súper chévere ¿Tienes tatuado todas las piernas también? Solo de... Solo del autobio para arriba ¿Listo? ¿Y tú tienes tatuajes? Sí ¿Qué opinas de su profesión? Bien, pues no ha terminado de estudiar Pero bien ¿Qué vienes buscando a este video? Conocer gente, algo nuevo Pero experiencias nuevas No alguien nuevo, sino experiencias nuevas O sea, ¿no vienes buscando novios? No Pero se llama Tinder en la vida real Sí, yo sé Pero también era para conocer como tal gente ¿Qué opinas de que ella no está buscando novio? La verdad, al principio la había rechazado Pero después como que me parecía una pelada Como buena gente Y pues sí, pues falló bien ¿Pero tú si vienes buscando pareja? No, en el momento no ¿Pero si fluyera? Con otra persona hasta de pronto No, con ella Con ella, ah, no ¿Qué opinas de que ella no se esté dedicando a nada? No me gusta Me gustan las personas activas Porque soy una persona muy activa Pero estuve en Australia Pero no está haciendo nada ¿Qué será de... ¿Los papás le gastaron o qué? Quién sabe, no sé Listo Tres minutos desde ya Hola, ¿cómo estás? Cristian Hola, muy bien, Mariana ¿Cómo te llamas? Mariana ¿Cuántos años tienes, Mariana? Tengo 20 años ¿Y tú? Yo tengo 23 ¿A qué te dedicas? Yo estudio comunicación social y periodismo Y trabajo los fines de semana ¿Súper? ¿En qué trabajas? Trabajo en una discoteca del 85 Como en logística y eso Ya tengo farra fija Si te gusta el vallenato, tienes farra fija Ah, entonces... Complicado No, la verdad no me gusta mucho el vallenato Ni tampoco como la música de cantina Ok, ok No me gusta mucho Pero pues igual me parcho en cualquier ambiente Podemos ir a otro lugar, no te preocupes Ok, ok ¿Hace cuánto nos has de nueva relación? Hace un año larguito ¿Y tú? Yo hace ya tiempito, la verdad Tiempito es muy poquito No, yo creo que más bien arte Bueno, dejémoslo así ¿Y te gusta mucho la fiesta? Lo que pasa es que trabajar en esto lo agota uno Entonces como que me sacie de la fiesta ¿Y tienes mascota? Sí, tengo un gato Se llama Bruno ¿Y tú? Yo tengo un gatito y un perrito ¿Eres muy celoso? No, la verdad no mucho Pero pues obviamente si uno ve cositas raras Y yo como que digo Ey, pero resto no ¿Tú eres celosa? Sí Pero pues sí me dan motivos, ¿no? No es que yo cele así de la nada Ah, pero ese rico igual Sí Sí, a ver A mí me gusta que me cele tranqui O sea, hay unos celos ya tóxicos y son horribles Súper, súper ¿Creen que puede salir algo de acá? Pues la verdad sí Me parece que tiene una energía muy chinga Y me gusta mucho tus eras Entonces, puede que sigamos hablando ¿Tú qué dices? Sí, yo pido A ver, un beso Ay, nos dijeron que no Sí Beso Beso Así es la primera Pero para hacer una primera cita vas bien, bro No, la verdad yo la vi ahorita cuando llegué Y estaba en las escaleras Y le hablé un poquito Le dije, hola, ¿cómo estás? Y me pareció bonita Ay, nos caímos bien Increíble Increíble Ella Por favor ¿Cuánto tiempo queda? Ella suele salir natural Oye, muchas gracias ¿Ya? Sí, gracias ¿Crees que sea un problema el hecho de que él no es celoso? No De hecho, entre menos celoso, mejor ¿Por qué te dieron un pico? Entonces, culpa de Andresito Yo estaba muy parchada Y él dijo beso Y todos estuvieron de acuerdo Así que... ¿Pero a ti te gustó o fue por precio? No, no, me gustó Me parece guapo ¿A ninguno le gustó la fiesta? No, yo dije que por mi trabajo He estado un poquito cansada de la fiesta Pero sí me gustó la fiesta No recurro mucho, muy seguido Pero sí me gustó ¿Crees que sea un problema que ella llegue a ser celosa? No, como le dije a mí me parece que eso es rico O sea, obviamente hay límites, ¿no? Pero me parece bien ¿Por qué te dieron un pico? No, pues la verdad me parecía bonita Yo dije que tenía una cara muy bonita Y pues aparte el feeling se dio para que pasara ¿Pero si quería su depresión? Yo no quería el beso Pero no porque no quisiera Sino porque siento que hay que darle el tiempito Para que llegue el beso Pero el pico sí, sí ¿Por qué no? ¿Sientes que puede pasar algo más? Ojalá Esperar a ver qué Listo, tres minutos desde ya ¿Cómo vas? ¿Cómo estás? Alejandra Alejandra, ¿cómo te vayas? Andrés ¿Hace cuánto estás en una relación? Hace bastante tiempo Hace más de tres años ¿Y por qué tanto tiempo? No, no he vuelto a conectar con otra persona ¿Y tú? Yo tengo una relación ayer ¿Tienes una relación ayer? Qué loco, ¿cómo manejas eso? No es más como temas de confianza Ok, claro, hay que confiar Que sí se va a comer a otra piruada No es más como temas de dialogarlo Ah, ok Interesante ¿Qué opinas de eso? ¿Una relación abierta? Me parece bien Siento que depende del momento Hay veces que puede funcionar O estás en especial Como en el momento de que no quieres algo serio Y eso no ¿Pero estarías dispuesto a estar con alguien En una relación abierta? Ya he tenido relaciones abiertas Y no ¿Y no ha funcionado? Ahorita no busco eso ¿Y por qué no ha funcionado? O sea, no es como que no haya funcionado Sino que ya después buscaba algo Digamos que más ¿Serio? Serio Ok, no yo no estoy para nada serio Ok, está bien No sé a qué te dedicas Soy diseñadora de interiores Ok ¿Y tú? Yo soy publicista Soy publicista de Mercado Y me gradué hace un año Ok ¿Tú hace cuánto? Yo me gradué hace muy poco Hace tres meses ¿Cuántos años tienes? 24 ¿Y tú? 23 No parece de 24 Sí, me han dicho que me veo más pequeña Sí, mucho ¿Qué música te gusta? Soy muy crossover, la verdad O sea, pues está ¿Escuchas de todo? Ajá ¿Y qué tipo de fiesta también? ¿Bailas de todo? De fiesta me gusta más piando a perro Ok ¿Cuál es tu mayor meta en la vida? Siento que ser feliz haciendo lo que me gusta, lo que me apasiona Eso creo que es lo más importante Pero tienes, no sé, una meta que yo consigo esto y ya me pude en paz No, hay varias cosas que quiero hacer y estoy cambiando, digamos, de intereses constantemente Ok O sea, tú sí estarías en una relación abierta, ¿verdad? No, es sobre todo el tipo de vínculo que busco Es ser como una mosita, ¿no? Algo así Increíble ¿Y ella qué piensa de que estés acá? No, todo es consensuado O sea, realmente se habla antes ¿Ella está acá? No Listo, increíble Increíble esta cita como mi marca de ropa Abajo les voy a dejar el link de la página web Recuerden que si compran apoyan a que podamos hacer más producciones, más cosas chingas Podamos hacer feliz a la gente y que encuentren pareja y culen y sean muy felices ¿Qué opinas de que él tenga una relación abierta? Creo que no va a funcionar Pero antes de eso, ¿tú venías dispuesta a algo más? Sí, pero la verdad es que es complicado Pero sí, digamos que sí, mi intención era como un vínculo significativo Pero pues no me refería solo a relación de pareja Puede ser también una amistad ¿Y tú crees que con él pueda fluir una amistad? Es una persona interesante, creo que no la llevamos bien Tenemos varias cosas en común ¿Cómo así que tienes una relación abierta? Sí, pues llevo con ella tres años Pero pues es muy normal para mí ¿Has encontrado más personas con quienes estar teniendo tu relación abierta? Sí, pero es más como tal pasajero O sea, no es nada serio, sino pasajero ¿Estarías dispuesto a tener una amistad con ella? Amistad, sí Si no, me callo bien Ey, esto va a estar interesante Planeamos diferente este Ya que pues mucha gente vendrá aquí y sabrá que es por un viaje y esto Entonces quiero probar el interés de las personas Porque pues algo que si no tenés el anterior viaje es que la gente fue a viajar Y ya, no fue tanto como por la pareja y esto Entonces el día de hoy decidimos con el equipo Vamos a hacer esto que se llama confiar o traicionar Es muy simple Ellos van a estar aquí de espaldas Y por un mensaje de texto van a decir confiar o traicionar Si los dos confían, yo les pago una cena Totalmente por mi parte Yo invito para que se conozcan más, culen y sean muy felices Si, alguno de ellos va a traicionar y el otro va a confiar, se queda con la plata de la cena Pero si los dos traicionan, se quedan sin ni mierda Porque sería como por interés, si me hago entender Y listo, comencemos con la primera pareja Van a estar acá, pasen los celulares Escribo ya Sí Suena de puta No sientan presión Ok, ok Me voy a tratar de clamar Ok, interesante Los dos se van a una cita increíble Ey, qué chimba Que ahorita hablan con producción y les damos 50 mil para que Vayan a un corrientazo y sean felices Lo importante es la compañía, bro Hay que enviarlo, ¿no? Importante Volteense Uno Dos Tres ¡Ay! Ey, qué pasó ahí ¿Por qué decidiste eso? ¿Sientes que no...? No es por nada malo porque... No es por la plata, no No Eres muy parchado y así Pero una cita, cita No es que... Me gusta que tengan criterio Porque normalmente la gente dice No, sí, sí, tapaquear bien Pero si a ti no te interesa Me parece muy, muy bien Increíble Bro Qué cagada Listo A la cuenta de uno Dos Tres Tres ¡Ay, qué bien! Bro, increíble Sí se ven bonitos Ey, qué tensión Listo, a la cuenta de uno Dos Tres ¡Ay, qué bien! Sí se ven bonitos ¡Ay, qué bien! ¡Ay, qué bien! ¡Qué bien! ¡Me off! ¡Muy robo! Increíble Listo, ya se pueden ir volteando. Uno, dos, tres. ¡Ay! ¡Qué mierda de rea! Bueno, ya no se pasa. ¡Por marica! Uno confía, es casi con las mujeres. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió aquí? No, pues mejor como amigos. Sí, claro, mejor como amigos. No, ya no, así a mí no me gusta. Dale, dale. ¡Ey, increíble! Listo, ¿yo puedo estar acá o me quito? ¿Listo? Voltense. Listo, vean la cara de su supuesta pareja. ¡Uno, dos, tres! ¡Qué lindo, es increíble! Listo, ya se pueden voltear. A la cuenta de... ¡Uno, dos, tres! ¡Uy, esta la veo complicada! ¡Listo! Tenemos a la última pareja, ya están contestando, ya están enviando sus respuestas. Esta la veo complicada, la verdad. Entonces, nada, esta es la última, vamos a ver qué sucede. Volteate, bro, volteate. ¡Uno, dos, tres! Eso, eso, bien. ¡Los dos se van sin mi mierda! ¡Ey, hasta aquí el video de hoy! Espero les haya gustado. Me gustó esta dinámica de confiar y traicionar. Díganme qué les pareció. Y pues nada, apoyen el video. Abajo les voy a dejar un formulario para que lo llenen si quieren participar. Y nada, ya, chao. Y nada, ya, chao.